las agresiones imperialistas. Porque hemos leído una declaración aparentemente del ciudadano subsecretario de Estado para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Como una especie de ministerio de la buena conducta que está en la novela 1984 de George Orwell, como una especie de ministro de colonias que está supuestamente en capacidad de decidir cuándo nos portamos bien y cuándo no nos portamos bien. Y habla entonces de que habrá o no habrá alivio de sanción. Usted y nosotros sabemos lo que se habló en Doha y en Milán. Usted y nosotros sabemos lo que se firmó en la ciudad de Doha. Y lo que se firmó es que a estas alturas los Estados Unidos de América debían haber levantado absolutamente todas las sanciones criminales que afectan la vida normal del pueblo de Venezuela. Eso es lo único que se acordó. Aquí no se acordó que usted se erigiera en ministerio de conducta como en la distopia orwelliana de 1984, ni se acordó, por Dios, que se autoproclamara como ministro de colonias. Venezuela ha demostrado que ama y amará por siempre su libertad, su soberanía, su independencia. Y lo único que tiene que hacer Estados Unidos de América es levantar las criminales sanciones que son crímenes contra nuestro pueblo, que afectan el normal desenvolvimiento de la vida de las mujeres y hombres de Venezuela. Así que, ahórrese sus señalamientos acerca de qué es lo que está bueno o qué es lo que está malo. No se ahorren algunas sinceridades que, como decía un profesor mío de psiquiatría, las podemos llamar sincericidios. Por ejemplo, el sincericidio de un supuesto embajador que vive en Colombia que dijo que su candidato era este señor que está ahí. O el sincericidio del mismo señor Nichols que dijo que el candidato de Estados Unidos es este señor que está acá. Si ese es el candidato de los Estados Unidos, A, y los Estados Unidos insisten en acciones criminales, ilegales, ilegítimas contra el pueblo de Venezuela, B, el pueblo de Venezuela en las calles como ha salido, derrotará no solamente al candidato de los Estados Unidos de América, sino las sanciones criminales. Se van a levantar por la fuerza del pueblo de Venezuela en la calle. Creo que no se esperaba en la reacción que tuvo el pueblo de Venezuela en todo el territorio nacional, como bien dijo Jacobo, en las inmensas y multitudinarias manifestaciones de celebración del Día Internacional de las trabajadoras y de los trabajadores. No se esperaba la indignación que se respira en las calles de Puerto Ordaz, en las calles de Coro, en las calles de Caracas, en las calles de Maracaibo, en las calles de Trujillo, en las calles de Barquisimeto. La indignación de este pueblo frente a acciones unilaterales que en modo alguno tienen asidero en el derecho internacional. No se esperaba que todo el pueblo de Venezuela, unánimemente los trabajadores, las trabajadoras, los empresarios, los cultores, los campesinos, los pescadores, los estudiantes, con una sola voz, exclaman en los cuatro puntos cardinales del territorio nacional, Biden levanta las sanciones ya. O diciéndole, o diciéndolo, con el perfecto acento de nuestro presidente Maduro, Biden, Liz de Sancho, now. Bien, ha sido la intervención del doctor Jorge Rodríguez. ¿Nadie más no está en derecho de palabra? En este derecho de palabra, pues donde nuevamente el Parlamento Venezolano hace una exigencia para que se levante el bloqueo en contra de nuestro país. Esta misma exigencia fue evidenciada el día de ayer en las calles de nuestro país, en esta gran movilización donde pues las personas que se encontraban en todo el centro de la ciudad capital pues tenían mensajes alusivos donde decía Biden levanta el bloqueo ya. Es la exigencia que le hace el pueblo de Venezuela a los Estados Unidos de Norteamérica por estas acciones que han afectado directamente al pueblo venezolano. Pero ante esto se mantiene el Ejecutivo Nacional firme y los demás poderes del Estado junto al pueblo venezolano manteniendo la protección a los venezolanos en materia social en materia económica. Fue lo que se evidenció el día de ayer en esta gran jornada. Como pueden observar a través de la pantalla venezolana de televisión a esta hora cuando son las 4 y 11 minutos de la tarde pues ya ha iniciado la sesión ordinaria pautada para la tarde de este jueves. Les recordamos que dos puntos en la agenda parlamentaria de este día el primero tiene que ver con la presentación de este proyecto de ley por la vicepresidenta de la República doctora Delcy Rodríguez. Vamos a escuchar parte del ambiente que se genera a esta hora en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. ...y comercio exterior doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez en ocasión de presentar el proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista acompañado de su correspondiente exposición de motivos de acuerdo a lo consagrado en el artículo 204 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo ciudadano presidente. Gracias secretaria. A las puertas del hemiciclo de sesiones se encuentra la ciudadana vicepresidente ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular de Economía de Finanzas y Comercio Exterior doctora Delcy Eloína Rodríguez le invitamos a pasar al hemiciclo de sesiones está acompañada por el ciudadano José Félix Rivas Alvarado vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular de Industria y Producción Nacional por el ciudadano Mervyn Maldonado vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte por el ciudadano Alexis Corredor ministro del Poder Popular por el ciudadano Cristian Hernández viceministro de Hacienda del Ministerio del Poder Popular para Economía Finanzas y Comercio Exterior y jefe de la Oficina Nacional del Tesoro por el experto en sanciones y medidas coercitivas unilaterales William Castillo viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular para Economía Finanzas y Comercio y por el doctor Larry Daboe secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos voy a seguir con el vocativo pero primero voy a saludar al vicepresidente acompañan también en representación de la multitudinaria marcha de los trabajadores del día de ayer primero de mayo y de la marcha que se vino desde el Ministerio de Finanzas para acompañar a los vicepresidentes de gobierno del ejecutivo del presidente Nicolás Maduro en esta histórica ley que propuso el presidente Maduro el día de ayer en la locución con la que se dirigiera a los trabajadores y a los trabajadores están los diputados pertenecientes a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores diputado Wilran Gell diputado Francisco Torrealba diputada Eglés Sánchez diputado Franklin Rondón diputado Orlando Pérez diputado Braulio Álvarez diputado Rafael Chacón diputado Jacobo Torres diputado Elvano Sánchez diputado Jesús Marcano y diputada Luz Coromoto y están en el palco de invitados especiales como invitados de la Asamblea Nacional Anaís Herrera por el sector construcción Jorge Luis Castillo José Vale Hernán Brito Sandra Nieves Richard Briceño Carlos Álvarez Rodolfo Martínez Charlie Urbina Jackson Rivas Miguel Hernández y Frank Ijada bienvenidas y bienvenidos a la primera discusión de esta ley que era historia en nuestra república tiene la palabra la vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de Venezuela y ministra del poder popular de economía de finanzas y comercio exterior doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez se invita a hacer uso de la tribuna de oradores receta de la ciudad i i i Gracias. Les recordamos a las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezuela. Muy buenas tardes, estimados y respetados diputados y diputadas de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de la vida y en revolución también. Bien, ciudadano Pedro Infante, primer vicepresidente de esta Asamblea. Ciudadana América Pérez, segunda vicepresidenta. Ciudadana Junta Directiva, que hoy nos acompañan en esta sesión tan importante. Una sesión pedida el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro Moros, en el ámbito de anuncios que hizo para los trabajadores, para las trabajadoras, para nuestros pensionados, nuestras pensionadas, que va abriendo camino en un hito histórico de lo que supone la superación del bloqueo criminal contra Venezuela. Ciudadanos, diputados y diputadas del bloque opositor de Venezuela. Hemos querido traer este proyecto de ley. Un proyecto de ley que tiene un articulado, 13 artículos, pero que busca un objetivo muy específico, que es la protección especial a través de contribuciones y aportes del empresariado privado para la protección de las pensiones frente al bloqueo criminal. De lo que ha sido este recorrido, de un país bloqueado inclementemente, donde sus ingresos fueron impactados en un 99%. Y decía ayer el presidente, un número también que no es para menospreciar, de lo que ha significado que el día 18 de abril, en una expresión de soberbia, buscando el chantaje y la extorsión al pueblo venezolano, el gobierno de los Estados Unidos reimpuso sanciones a Venezuela y específicamente a nuestra industria petrolera. La pérdida y el alcance de esta infame actuación ilegítima, ilícita, alcanza y supera los 2 mil millones de dólares para el año 2024 en ingresos para nuestra patria, en ingresos que se traducen directamente en remuneración, que se traducen en alimentación, en salud, en vivienda. Pero que la determinación del pueblo venezolano ha sido muy firme en decir que ningún bloqueo criminal, ningún chantaje y ninguna extorsión podrá hacer cambiar la voluntad y la soberanía del pueblo venezolano. Allí el pueblo ha dado una firme demostración de valentía, de determinación y en base, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, al sacrificio propio de los venezolanos y de las venezolanas. Porque este camino que hemos recorrido y donde agradezco que ustedes han dado espacio para que vengamos siempre a exponer el alcance de este bloqueo criminal, donde desde Venezuela ratificamos que lo que ellos han llamado el sistema de licencias no es más que un sistema de querer gobernar a esta patria heredera de Bolívar, donde la única voluntad que debe privar y debe regir es la del pueblo venezolano. No mandato extranjero alguno. Y a través de este sistema de chantaje pretenden obviar lo que es ineludible. Levantar las sanciones contra Venezuela es un derecho de los venezolanos y de las venezolanas y es un derecho, además, irrenunciable, donde se ha expresado, y lo digo aquí también en presencia del bloque opositor, donde se ha expresado uno de los cinco consensos. A lo que nos ha convocado el presidente como jefe de Estado es al rechazo absoluto a este tipo de chantaje, de extorsión, de perversión criminal para agredir a un pueblo en su conjunto. Esta ley, debo decirlo, evoca al comandante Chávez, porque es una ley basada en la justicia social. Esto es una ley que evoca a nuestro pueblo, al pueblo más vulnerable, a nuestros adultos mayores, a nuestros adultos mayores, a quienes se han jubilado, se han pensionado, en concreto, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Y yo quería hoy decir que hemos venido en nombre del presidente hoy a solicitarles a ustedes, como cuerpo nacional parlamentario, la aprobación de esta ley de tan grande trascendencia. Y lo hacemos también como herederos y herederas de Simón Bolívar. Debe saber nuestro pueblo, debe sentirse muy orgulloso de que el concepto de seguridad social lo crea nuestro padre libertador Simón Bolívar. Yo traje uno de los manuales europeos más importantes en materia de seguridad social. Y quiero leerles algo para que lo compartamos y sintamos en nuestra fibra más profunda lo que significa ser hijo e hija de Simón Bolívar. Dice este libro que en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que adopta la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, se reconoce el derecho a la seguridad social. Pero que esta consagración, este derecho divino de la primera ley en el mundo de seguridad social, la ley de los Estados Unidos sobre seguridad social en el periodo Roosevelt en 1935. Pero hace entonces la siguiente reseña. La expresión en el marco de esta ley de 1935 fue utilizada por primera vez por Simón Bolívar en los siguientes términos. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Sabe el pueblo venezolano lo que significa tamaña y honorable responsabilidad ser herederos de nuestro padre libertador Simón Bolívar, que dejó herencia para el universo entero, para la humanidad completa, con una impronta donde el ser humano siempre estuvo en el centro, su beneficio, su bienestar, su felicidad social. Este proyecto de ley evoca también al comandante Hugo Chávez. Cuando llega el comandante Hugo Chávez al poder político, apenas un 19,5% de personas en edad de tener cobertura de seguridad social, apenas un 19,5% era beneficiario de pensiones. Veníamos también, ustedes lo conocen bien, de un proceso donde se buscó imponer el modelo chileno de privatización de los fondos de pensiones en aquella época de la tripartita de Caldera, donde se convertía las pensiones en el gran negocio financiero de la banca privada en Venezuela. Y llegó el comandante Hugo Chávez y dijo la seguridad social es un servicio público jamás privatizable y está contenido así en nuestra Constitución de 1999. Y hoy podemos decir con orgullo que el 100%, 100% de personas en edad de ser pensionados tiene cobertura en Venezuela. Una cobertura que ha sido sin duda impactado por el bloqueo criminal. Una cobertura como todos nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras lo decía ayer el presidente Nicolás Maduro con su cuerpo, con su alma, con su sacrificio han estado al frente como un muro de contención frente al bloqueo criminal de jamás rendirnos, de jamás echarnos a llorar ni a morir, sino con nuestro trabajo conjunto, con el esfuerzo de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, de los sectores productivos, echar a andar un camino para sacar a Venezuela adelante e ir recuperando su estado de bienestar social y recuperando un proceso de crecimiento económico. Este bloqueo ustedes saben que ha asfixiado y ha torturado a Venezuela, a toda su población sin ningún tipo de distingo. Pero hoy podemos decir que llevamos 11 trimestres consecutivos de crecimiento económico. ¿Y cómo ha sido esto? Con el esfuerzo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras de los sectores productivos, públicos y privados que han entendido que el camino que tiene Venezuela para convertirse en la gran potencia a la que está destinada es la unión nacional y es el esfuerzo nacional y es la conjunción de todas nuestras aspiraciones, de todos nuestros esfuerzos en un único camino. Yo quiero referirme a lo que ha sido los años 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, para que de alguna manera los números puedan expresar lo que ha sido el gran esfuerzo titánico, épico de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. de cómo el presidente obrero Nicolás Maduro que los ha tenido siempre como norte, como brújula, como inspiración, ha hecho los mayores esfuerzos en las peores dificultades. Cuando vemos todo lo que se ha destinado para nómina, para protección social en sistema patria, estamos aquí calculando apenas los primeros trimestres de cada año. año 2019, el equivalente a 304 millones de dólares para todos los trabajadores de nuestro país, del sector público. Como eso ha venido incrementando, si ustedes recuerdan bien cómo ya iniciaba la caída de los ingresos en divisas, que fue lo que buscaron los extremistas desde este Parlamento en el año 2015 cuando pedían bloqueo, sanciones, sufrimiento, no ingresos para Venezuela, no recursos para nuestros trabajadores y para nuestras trabajadoras. Y cómo esa gráfica va mostrando el progreso, como decía ayer el presidente, cada centavo que entra vaya para nuestros trabajadores, para nuestras trabajadoras, para los pensionados. y hoy vemos año 2024, primer trimestre casi el equivalente a 2.000 millones de dólares. Que ese crecimiento económico se traduzca también en beneficio y felicidad para nuestros trabajadores y trabajadoras. Luego hemos visto cómo se han fortalecido también las finanzas públicas. Hoy que estamos acá en un ejercicio de pedir justicia tributaria, de cómo las finanzas públicas se han incrementado y como lo refería ayer el presidente, este primer cuatrimestre del año 2024 ha significado un 78% de incremento en relación al mismo periodo del año 2023 y supera ya los 3.161 millones de dólares de equivalencia. Luego indicadores que en su conjunto a través del programa de recuperación económica se han venido sumando para en su mayoría proteger el poder adquisitivo del ingreso a los trabajadores. Cómo tenemos el precio del dólar más estable desde el año 2012 este año 2024. Y un número que le conversaba con el presidente fíjense ustedes el mercado cambiario en lo que va del año 2024 los privados han puesto en la mesa de cambio más de 6.000 millones de dólares. Más de 6.000 millones de dólares eso supera o iguala supera el año 2021 y casi igual al año 2022 pero ya proyecta el año 2024 como un año donde nosotros vamos a seguir buscando camino de crecimiento y prosperidad. Es algo que permanentemente lo conversamos con los sectores privados en el Consejo Nacional de Economía aquí están diputados también representantes del sector privado Orlando Camacho donde él puede dar fe de que todo este proceso de recuperación económica ha sido también a través del diálogo económico. hoy antes de venir para acá sostuvimos reunión con las cámaras empresariales para exponer lo que significa esta ley un aporte especial para qué para proteger las pensiones de la seguridad social frente al bloqueo criminal un aporte especial basado justamente y calculado en base a la nómina que hoy pagan los empleadores privados tanto por salario como por bonificaciones no salariales allí está calculado este aporte especial y es una ley que contempla además el rechazo a cualquier tipo de jurisdicción extranjera o de medida coercitiva unilateral que se pretenda aplicar en la República Bolivariana de Venezuela otro aspecto a lo que se ha ido sumando es la recuperación de nuestro signo monetario lo dijimos aquí hace cuatro años hace tres años que debíamos ir a un proceso de recuperar el Bolívar el Bolívar como medio de protección justamente a los más vulnerables a los más impactados por el bloqueo criminal y hoy podemos decir que nuestro signo monetario haciendo honor a su nombre a Bolívar recupera su espacio de soberanía monetaria de lo que ha implicado y conlleva en sí toda la carga histórica y todo el legado de nuestro padre libertador ayer el presidente anunció esta ley que hoy conversamos con los sectores empresariales privados con acogida siempre en el marco del diálogo en entendimiento de que sepa el sector privado de que este proceso de recuperación económica progresiva ha sido justamente un mecanismo donde hablando nos hemos entendido donde las políticas públicas han sido justamente para acompañar a los trabajadores a las trabajadoras a los sectores productivos impactados también gravemente por el bloqueo criminal y quienes se oponen hoy a esta ley se oponen los extremistas a los que en el año 2015 cuando llegaron a este parlamento pedían bloqueos sanciones sufrimiento para el pueblo venezolano y después venían con su cara muy lavada a decir que era el precio que había que pagar para sacar al presidente Nicolás Maduro de Miraflores a ellos no les importa el sufrimiento es la misma cara que pone la señorona cuando se acerca un pobre de desprecio de asco de odio que ese es el alma que los impida el odio no tienen corazón para pensar en el pueblo venezolano y por eso ayer el presidente anunció al país entero la presentación el día de hoy de esta ley para proteger especialmente las pensiones de seguridad social frente al bloqueo criminal anunció también anunció también una gran misión de nueva generación para nuestros abuelos para nuestras abuelas para dar protección en salud en recreación en deporte en alimentación en que tengan oficios donde nuestros abuelos y nuestras abuelas puedan tener un espacio para compartir su saber su gran conocimiento donde puedan tener organización como un solo bloque donde la protección social que también va a permitir esta ley los alcance a todos pero debe saber el país que al día de hoy el 99% de los aportes para la seguridad social la hace el Estado venezolano y aquellos aquellos números que hoy estamos viendo de crecimiento yo quiero dirigir un mensaje muy personal a los empresarios y a las empresarias de Venezuela yo les digo pónganse la mano en el corazón y digan si no vale la pena recrear una sonrisa en sus padres en sus abuelos en que nosotros podamos mejorar la situación que ha sido impactada y vulnerada por el bloqueo criminal es un ejercicio de conjunción nacional donde sumemos todos donde nadie se queda por fuera donde todos aportemos y ya vimos el Estado venezolano en el peor de los momentos financieros en las peores de las asfixias financieras ha estado el presidente Nicolás Maduro al frente garantizando la palabra de Chávez de la seguridad social como un servicio público de acceso y cobertura universal por eso dije al inicio que esta ley evocaba Chávez que esta ley es heredera de Simón Bolívar que esta ley está para el pueblo venezolano para los más humildes para los más vulnerables que nadie que nadie se quede por fuera y ponga su granito de arena que nadie se ponga se quede por fuera y del aporte que tenga que dar y hoy lo reivindicamos más que nunca cuando vemos ejemplos en nuestra América Latina como mi ley en Argentina donde lo primero que hizo cuando llegó fue no más pensiones quitar las pensiones a quienes tienen derecho a la pensión quitar las medicinas madre María a los abuelos a las abuelas sin ningún tipo de contemplación sin remordimiento por todo lo contrario con gran regocijo de estar dañando a los pensionados y a los pensionados de Argentina y por eso contrasto lo que ha sido la postura el día de ayer del presidente Nicolás Maduro de anunciar esta gran misión para los abuelos y para las abuelas y de presentar y pidió la inmediatez a este cuerpo parlamentario a la brevedad posible el esfuerzo que se tenga que hacer para aprobar esta ley que aporte que sume progresivamente a mejorar las pensiones y de nuestras pensionadas así que que nadie quede por fuera y que sepa nuestro pueblo abuelo y abuela que no están desguarnecidos que nunca han estado desguarnecidos en la peor de las coyunturas que siempre ha estado el presidente obrero al frente pensando en cómo tender la mano pensando en cómo estar al lado para que nos sientan lo que sabemos que están pasando algunos abuelos y abuelas que es la soledad en sus casas sin que nadie les llegue allí que llegue el abrazo amoroso del pueblo venezolano allí que llegue el amor extendido de toda nuestra patria que sepan que ellos lo dieron todo por nosotros y que nosotros estamos dispuestos a darlo todos por ellos por nuestros padres por nuestras madres y que así sea por siempre que sea el espíritu que sea este pueblo y este pueblo que hoy va a legislar que sea el heredero de este de este legado histórico universal de nuestro padre Simón Bolívar hijos e hijas de Bolívar los convocamos a que por favor aprueben en lo inmediato esta ley muchísimas gracias bien escuchaban la presentación del proyecto de ley de protección de las pensiones realizado por la vicepresidenta ejecutiva de la república del si rodríguez ante el parlamento nacional aspectos a destacar sobre su presentación destacaba que este proyecto de ley evoca al libertador Simón Bolívar y al comandante Chávez Nicolás Maduro prefigura el ambiente de victoria en contra de quienes intentaron doblegar el derecho de este pueblo a la prosperidad y al futuro ya nadie puede poner en duda las inmensas luchas que se han librado para que nuestro pueblo pueda seguir no solamente disfrutando sino recuperando el estado de bienestar social que solamente la revolución bolivariana logró sembrar a lo largo de todo el territorio de la república bolivariana de Venezuela nunca antes nunca antes en la historia republicana el ingreso de las trabajadoras y los trabajadores estaba indexado al precio de la divisa es decir que aun cuando se ha logrado un control impresionante de la inflación en Venezuela también se protege el ingreso de las trabajadoras y los trabajadores para que no sea la inflación o las fluctuaciones en el tipo de cambio los que modifiquen la capacidad de ese ingreso y es notorio que el crecimiento de la economía de Venezuela es un crecimiento para distribuir entre todas y para todos pero principalmente en los más vulnerables en los que fueron más atacados por las sanciones criminales que pidieron los apellidos y el candidato de los gringos más los gringos que dijeron tenemos el recado hecho cuando el 18 de abril levantaron violando los acuerdos de Doha las licencias petroleras esta es la respuesta que se le da a semejante grosería a semejante expresión de barbarie la respuesta es el pueblo en la calle exigiendo el levantamiento de las sanciones pero la revolución bolivariana también avanzando para profundizar aún más en nuestras estrategias de protección para todas y para todos y todas y todos tenemos abuelas y abuelos hasta las hienas esas que piden las sanciones hasta los bastardos esos y bastardas que pidieron las sanciones tienen abuelas y tienen abuelos y son la expresión de la ternura de la cercanía del abrazo y del consentimiento ha llegado la hora de abrazarlos a ellos de consentirlos a ellos de estar junto a ellos y por eso es de absoluta urgencia y nuestra obligación perentoria que esta ley sea sancionada el próximo día martes en la sesión ordinaria de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela en consecuencia designamos una comisión mixta conformada por la comisión permanente de desarrollo social y la comisión permanente de economía a los efectos de que luego de dado el debate si se aprueba la ley en primera discusión se declaren en sesión permanente para hacer las debidas consultas y traigan la ley el próximo día martes para segunda discusión y posible sanción queremos entonces agradecerle a la vicepresidenta ejecutiva sus palabras plenas de enjundia y de pasión agradecerle a nuestros invitados e invitadas especiales agradecerle a los vicepresidentes de gobierno del presidente Nicolás Maduro y bueno pedirles que para que nos dejen debatir en paz pues sin presiones de ningún tipo les agradecemos entonces que abandonen el hemiciclo de sesiones bien han visto el desarrollo de la sesión ordinaria de este jueves donde en este primer punto la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez ha presentado el proyecto de ley de protección de las pensiones en nuestro país una ley decía la doctora Delcy Rodríguez se equivoca al libertador Simón Bolívar al comandante Chávez por su carácter social inclusivo también ha dicho que ante pues las constantes agresiones del imperio norteamericano ha estado el presidente Nicolás Maduro en pie de lucha con el pueblo venezolano para su protección social perdón 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 siguiente siguiente punto del orden del día primera destacaba la doctora Delcy Rodríguez además que la expresión en el marco de esta ley fue utilizada por primera vez por el libertador Simón Bolívar durante la intervención en la jornada legislativa de la tarde de hoy la vicepresidenta Delcy Rodríguez también hizo pues un balance económico pues de cómo el estado venezolano ha ejercido acciones para proteger el pueblo venezolano y también para recuperar el estado de bienestar social que ha sido golpeada por las medidas coercitivas unilaterales ilegalmente impuestas a nuestra nación en este momento pues se ha iniciado el segundo punto del orden del día que tiene que ver con la discusión de este proyecto de ley donde también se ha dicho que pues debe ser con urgencia parlamentaria su aprobación destacaba el doctor Jorge Rodríguez Saludo a la junta directiva los diputados y diputados y al pueblo en general y en particular a ese sector social que dieron tanto y siguen dando tanto por la patria que son los adultos mayores para quien va dedicado fundamentalmente esta ley una ley que como lo dijo la vicepresidenta está en el marco de la seguridad social una seguridad social que en Venezuela tiene una característica que es universal que es solidaria que es contributiva en el marco de lo que es nuestra constitución sin embargo veíamos con preocupación como esa parte de contributiva se había convertido ya en una falsedad ¿en qué sentido? el 1% de lo que hoy se da en materia de seguridad social simplemente la parte contributiva el resto lo ha dado un estado un gobierno una revolución que defiende a los más desproteídos y no lo iba a dejar precisamente en la calle nosotros logramos tener en el pasado la pensión más alta en América Latina porque aquí en Venezuela está ligada la pensión con el salario mínimo largas luchas hicieron en las décadas de los 70 80 90 nuestros viejitos que eran reprimidos para tratar de conquistar ese elemento fundamental unir la pensión al salario mínimo y como lo dijo la vicepresidenta 360 mil personas nada más gozaban de esa pensión que era el equivalente al 30% del salario mínimo hasta que llegó el comandante y hoy podemos decir con satisfacción que 5 millones 500 mil adultos y adultas mayores gozan de la pensión pero en medio de esta batalla por supuesto ha sido afectado el elemento más afectado entre otros han sido nuestros abuelos nuestras abuelas al estar ligado la pensión al salario mínimo ha surtido un efecto devastador para las pensiones la política desarrollada desde el imperio sin embargo el esfuerzo que ha hecho el presidente obrero Nicolás Maduro de ir compensando de manera permanente seguida consecutiva a través de las políticas sociales que se ha desarrollado a través de ese gran gran política que hemos logrado definir que es avanzar en el ingreso de la familia como línea fundamental del trabajo ha permitido también avanzar en lo que es la compensación para nuestros abuelos y nuestras abuelas sin embargo revisamos y era parte de esas discusiones que hemos tenido en nuestras conversaciones con el presidente con la vicepresidenta el movimiento sindical que planteamos aquellos que son jóvenes que trabajan largas años en la empresa privada que dan lo mejor y el fruto fundamental de su juventud de su trabajo que generan riqueza para las empresas privadas y que posteriormente una vez culminado gran parte de su ciclo productivo es el Estado el único que tiene que proteger si aquí hay un diálogo social teníamos que meter como un elemento clave el debate y la discusión de esas circunstancias y esta ley lo que plantea entre otras cosas es la contribución del sector privado del empresariado en uno de los elementos fundamentales como lo dijo la vicepresidenta que es recuperar las pensiones para el pueblo venezolano para nuestro viejito para nuestras viejitas una ley que consta de 13 artículos de tal manera que como lo dijo el presidente podemos dar el debate inmediatamente dos capítulos pero que recoge en esencia una de las grandes aspiraciones que tienen hoy nuestros adultos y nuestras adultas mayores estamos convencidos de que es una ley que debe ser aprobado por unanimidad pero decimos que así como le hemos planteado al presidente de seguir avanzando en la seguridad social en la protección de los venezolanos y las venezolanas esperamos también que el sector empresarial contribuya de tal manera que es una ley que viene a ser justicia social y como lo dijo ayer nuestro presidente nuestro comandante obrero una ley que debe ser aprobado en lo inmediato y a nuestro presidente de la asamblea dio un límite el día martes y esperamos que esta ley que hace justicia social a nuestros viejitos nuestra viejita a nuestros adultos y adultas mayores sea aprobado por unanimidad en esta asamblea que está al servicio del pueblo venezolano y en particular de nuestros adultos y adultos mayores hasta la victoria siempre y han escuchado la intervención del diputado Osvaldo Vera puede dejar el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez pues quien ha destacado que esta ley viene a ser una justicia social solicita a la tribuna de la hora se le concede es una ley que viene a ser justicia social abrazar a nuestras abuelas y abuelos para garantizar el estado de bienestar social por el que ha luchado el ejecutivo nacional pese a las presidentes diputadas diputados gracias a la gentileza del diputado Pedro Infante tengo en mis manos la exposición de motivo valoro su diferencia ninguno de los parlamentarios de la oposición y entendemos que quizás por el interés de tramitar este proyecto tan rápido como sea posible ha recibido documento alguno pero hagamos un ejercicio de buena fe el concepto obviamente lo compartimos quizás nos hubiera gustado muchísimo haber aprobado un proyecto similar a este en el transcurso de los últimos años 25 años creemos que era suficiente tiempo para haber presentado algo similar pero mi abuela decía que cuando la dicha llega no importa si es tarde 25 años después unas pocas precisiones importantes para expresar cómo vamos a votar este concepto la primera de ellas que quede claro una vez más no frente a ustedes que lo saben suficientemente sino frente al país nosotros diputados de la oposición democrática rechazamos de la manera más enérgica y absoluta las sanciones unilaterales extranjeras lo hemos dicho una y otra vez y lo continuaremos diciendo las sanciones contribuyen a empobrecer a los más humildes en nada resuelven la crisis política son un error gravísimo que nos ha conducido a esta situación esta especie de tormenta perfecta que a las sanciones se suma no puedo dejarlo pasar un modelo económico de gestión que en cualquier parte del mundo ha sido dejado atrás y que a veces a ustedes se nos olvida mencionarlo el socialismo del siglo XXI la segunda precisión porque a mí también durante años me tocó es que es cierto el porcentaje que se ha señalado aquí que lo estoy oyendo desde ayer 99% pero no es menos cierto que quienes hemos trabajado durante años y años en el sector privado o en el público religiosamente hemos aportado cotizaciones mensuales al seguro social y entonces esas cotizaciones sumadas aportadas al seguro social contribuyen en mucho estos recursos que hoy se utilizan para cancelar las pensiones nosotros vamos a votar positivamente reitero el concepto la exposición de motivos y en las próximas horas esperamos que se acelere tanto como sea posible el proyecto de ley que conozcamos los artículos y que podamos hacer las observaciones para mejorarlo pero adelanto unos pocos de ellos nos gustaría ver y hacer sugerencias en el artículo los artículos que se refieran al control de gestión de esos recursos es un fondo es un fideicomiso es un instituto lo veremos en la discusión Dios quiera por favor que ninguno de los que manejaron el fondo de pensiones de PDVSA por ejemplo se han puesto al frente de manejar ese fondo es cierto que los empresarios privados tienen que contribuir de manera importante con la justicia social pero también hay otras maneras de contribuir que tenemos aquí todos yo con la que se aprobara por unanimidad que incluir para que esos recursos ese fondo sea sostenible en el tiempo yo propongo aquí en nombre de la oposición democrática que hasta el último centavo de los bienes de los activos que se han incautado y que pasen a manos del estado venezolano en razón de la ley que aquí aprobamos de los corruptos de PDVSA Cripto pasen a engrosar hasta el último centavo ese fondo para mejorar las pensiones y las jubilaciones que los mil millones que según él mismo confesó esfumó el tuerto Andrade o la tesorera que lo sucedió o los miles de millones que según Ramírez se esfumaron en anterior gestión o que según Tarela y Sam se esfumaron en la región gestión de Ramírez o los que se esfumaron después con Ramírez que esos miles de millones rescatados pasen a formar parte de este fondo los viejitos nuestros nuestros abuelos se merecen que hasta el último centavo recuperado de la corrupción pase a engrosar esos fondos y finalmente y finalmente reitero esperamos que el próximo martes estemos votando positivamente todos y que todos entonces podamos decirle a nuestros abuelos contentos que esta asamblea nacional por unanimidad hizo posible agregada la sugerencia que la oposición hace mejorar y hacer sostenible estos recursos que se requieren cuenten abuelas abuelos con los votos de la oposición democrática para cualquier ítem que sea de su beneficio muchísimas gracias se pongan bravo bien han escuchado la intervención del diputado Luis Eduardo Martínez en relación al punto de discusión de la sesión del día de hoy en el parlamento venezolano que tiene que ver con la presentación del proyecto de ley de protección de las pensiones ha destacado el representante del bloque opositor que pues esta fracción votará positivamente por esta discusión que tiene el objetivo de garantizar el bienestar social de nuestras abuelas y abuelos ha sido el debate que se ha generado durante la tarde de este jueves en el parlamento venezolano donde les recordamos que a esta hora se encuentra en discusión el segundo punto del orden del día una vez que la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez presentará este proyecto de ley ahorita se somete a votación por los parlamentarios y parlamentarias saludo presidente Jorge Rodríguez vicepresidente Pedro Infante y América colegas diputados diputadas pueblo venezuela y en especial la clase trabajadora que quiero darle que le demos un aplauso por esa extraordinaria movilización del día de ayer definitivamente la bancada de la oposición como que siempre ve la realidad atomizada ve el árbol pero no ve el bosque esta ley está ubicada en la realidad de hoy de hoy lo que vivimos que es producto de la guerra económica y el bloqueo y las medidas coercitivas el nombre de las medidas pero se olvida la realidad que estamos viviendo permanentemente pero también se olvida del pasado porque si producto de esta guerra no hubiésemos vivido esta guerra o no estamos viviendo las medidas coercitivas no tuviéramos necesidad de impulsar y aprobar esta ley y se olvida el pasado porque el pasado lo señaló casualmente la vicepresidenta ejecutiva de C. Rodríguez en el pasado los pensionados las pensionadas lo que decía Osvaldo Vera eran sometidos a la represión peinilla con la ballena permanentemente las bombas lacrimógenas y esa lucha permanente no logró lamentablemente equiparar lo que hizo el comandante Hugo Chávez Fría equiparar el salario mínimo con los pensionados ese es un logro de la revolución bolivariana y del comandante Hugo Chávez Fría no vengan acá con demagogia a terribles porque es la necesidad de la ley y lo otro producto de esa movilización producto de las peticiones que hizo la clase trabajadora durante estos meses y reuniones con el Frente de Economía del Ejecutivo Nacional con la vicepresidenta ejecutiva es parte de la petición de esta ley pero una ley que tenemos que ubicarla también no solamente con el ingreso mínimo vital indexado que por cierto es un ingreso que históricamente ningún país del mundo lo está haciendo el carácter indexado y eso es importante señalarlo en medio de las conquistas que tiene la revolución y tiene la clase trabajadora venezolana y en medio de esa situación también tenemos que concebir esta ley al igual que la ley que recientemente aprobamos el martes pasado que es la ley de vivienda y hábitat porque se inscribe en la socialización del salario y tiene que ver con una reivindicación fundamental que está expresada en el preámbulo de la constitución que rescata la democracia participativa y protagónica del conjunto de la población y de la clase trabajadora venezolana porque ahí vamos a tener participación directa en la toma de decisiones de la política de vivienda y hábitat en la adjudicación en la junta directiva del Banabi de vivienda y hábitat de ahí que esta ley plantea un elemento importantísimo que tiene que ver de que los empresarios definitivamente den un aporte importante en ese sentido para nuestros abuelos y nuestras abuelas pero no solamente eso no puede ser que el empresariado permanentemente esté en función de la ganancia de capital y no aporten para el conjunto de la clase trabajadora que ya fue pensionado ya fue jubilado por eso creemos que debe ser una expresión fundamental de lo que dice la constitución y el artículo 25 de la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras que establece la justa distribución de la riqueza de ahí esa necesidad fundamental para que apuntaremos a lo que incluso está expresado en el segundo objetivo del plan de la patria a la construcción plena del socialismo bolivariano que es el impulso fundamental que estamos haciendo en ese sentido y por otro lado es una justicia social como dijo la vicepresidenta o como lo expresó hace 12 años en la ley orgánica del trabajo trabajadora el propio comandante Chávez pero también es una justicia tributaria para que la recaudación tributaria también se exprese concretamente en la necesidad social del conjunto de la clase trabajadora y por otro lado quisiera terminar como lo decía un filósofo con su chiva blanca alemán la emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos viva la patria bolivariana viva nuestros abuelos y abuelas viva los pensionados y pensionadas bien, han podido observar ustedes a través de la pantalla venezolana de televisión el debate que se genera hasta ahora en el parlamento venezolano a propósito de la primera discusión podemos preguntarnos por reducción al absurdo ¿por qué los gobiernos los sucesivos gobiernos de Estados Unidos de América jamás impuso sanciones a los gobiernos de la cuarta república? porque en esos gobiernos estaban unos arrastrados la mezuela del gobierno de los Estados Unidos de América donde se les imponía que solo el 1% de nuestros abuelos y abuelas podían tener pensiones donde se sometía a las inmensas mayorías de la población a la ignominia a la anomia casi que a la inexistencia y volviendo a la misma verdad de Perogrullo y a la reducción al absurdo ¿por qué impusieron sanciones? ¿y dónde las impusieron? las impusieron sobre nuestra principal fuente de ingresos ¿para qué? para tratar de detener para tratar de acabar con el verdadero estado de bienestar que el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro habían logrado en esta tierra de gracia por primera vez en 200 años esa es la verdad esa es la verdad porque si no no habría necesidad de imponer esas verdaderas bombas solo mata gente o una bomba solo mata bienestar social esa es la verdad y por eso quienes quienes son los que disfrutan de los efectos de esas sanciones el pueblo nuestras abuelas nuestros abuelos nuestras niñas nuestros niños nuestros jóvenes no los que hicieron de las sanciones un negocio los que se han enriquecido con millones y millones de dólares a cuenta de esas sanciones y a cuenta de los activos de Venezuela que se robaron esa es la verdad y también hay quienes le sacan provecho político al sufrimiento que ha tenido este pueblo por causa de las sanciones que ellos pidieron o que también algunos pueden decir yo jamás pedí sanciones pero hiciste caso omiso es decir te hiciste el pendejo cuando las impusieron porque no sabías por dónde es que estaba soplando el viento después te enteraste ok y te tiras los discursos aquí en la asamblea nacional eso también es verdad eso también es verdad y yo recuerdo una canción muy bella que todos la hemos escuchado a la gran Mercedes Sosa ¿se acuerdan? tantas veces me mataron tantas veces me morí y sin embargo estoy aquí resucitando eso es lo que que ha pasado con el cuerpo sufrido de los efectos económicos de las llamadas sanciones y ahora que se nota realmente el proceso de recuperación que dicen no es suficiente esto o esto otro porque se dan cuenta que la recuperación es real que la recuperación es verdadera que no es de mentira que no es falsaria se dan cuenta que con esta ley van a haber los recursos para volver a recuperar las pensiones dignas para nuestras abuelas y nuestros abuelos que los anuncios del presidente Maduro ayer fueron a la médula de ese proceso de recuperación imaginemos a un paciente que estuvo en terapia intensiva déjenme decirles que estuvo en situaciones de extrema complejidad y depresión un paciente en terapia intensiva pero bueno a ese paciente ya fue extubado ya le mejoró la temperatura ya no tiene inflación le mejoró la temperatura ya se logró vencer el foco infeccioso y todo lo que se está haciendo de ahora y en adelante es para que vuelva a recuperar la salud y cuál es la salud la vida plena el estado de bienestar y se nos va la vida en ese esfuerzo se le va la vida en el esfuerzo al presidente Nicolás Maduro para recuperar el estado de bienestar que nos robaron los que impusieron las sanciones que nos robaron los que piden sanciones hoy 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 está la mujer esa no la voy a nombrar porque la verdad tengo a pesar de que soy bastante agnóstico tengo algunas opiniones acerca de la palabra pava hoy pide sanciones hoy el infeliz analfabeta hoy de Juan Guaidó pide sanciones hoy 2 de mayo si los gringos dicen que tienen un candidato entonces ese candidato es responsable de las sanciones que los gringos impusieron en este país o no entonces para qué buscar hablar y decir y aclarar y convencer y conversar con nuestro pueblo porque ya van a aparecer los discursos para que el verdugo intente sacar provecho de su crimen no no va a haber sanciones en un gobierno del candidato a los gringos claro que no va a haber sanciones porque se las va a imponer directamente por orden de los gringos como pasaba en los gobiernos de la Guanábana no era así 1% de pensionados para qué iban a imponer las sanciones si la sanción propiamente era el gobierno de la Guanábana y de la Cuarta República eso era la peor sanción no ha habido una sanción más grave más severa para este pueblo que esos 40 años de desastre no ha habido nadie más ha notado derecho a palabra se va a cerrar se cierra bien decirle siempre es un comentario final muy pertinente que además tienen mala memoria en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén en contra de aprobar en primera discusión el proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional si iban a se manifestar en contra si iban a se manifestar lo cual es el de costumbre bien las honorables y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y debate de la asamblea nacional sirven a se manifestar lo cual es el de costumbre en consecuencia se declara aprobado aprobado por mayoría calificadísima un solo voto en contra la ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista se declara aprobado se remite a la comisión mixta conformada por la comisión de desarrollo social y la comisión de economía de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela orden 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 diputado orden 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 siguiente punto señora secretaria ha visto el histórico momento que se ha desarrollado la tarde de hoy en el parlamento venezolano donde ha sido aprobado el proyecto de ley de protección de las pensiones en nuestro país es la información de que hoy ya retornamos el pase adelante